que tal amigos aquí nuevamente su amigo EJ haciéndoles un video acá un cliente nos trajo su truquilla que este compró el PCB valve que lo quería cambiar que lo llevó al mecánico y le dijo que estaba tapado y que por eso tenía el Ramblin Midfire bueno para no hacerles muy grande el cuento este el camarada estuvo viendo videos y no este hay puros videos del 3.7 este es el 4.0 entonces este a la hora de querer cambiar el encontró un video pero el que lo hizo el que hizo el video tuvo que quitar la válvula o la paipa del EGO esta paipa que está aquí la tuvo que quitar y el y la PCB valve está aquí en la esquina el cliente hasta nos trajo el diagrama pero ese diagrama no coincide con la localización de del PCB valve si pueden ver apreciar aquí está es el número 2 y dice que está entre el medio del INTEQ entonces eso es falso esto del all data hay veces miente pero muchos mecánicos pagan mucho dinero para encontrar estas partes ahí dice 4.0 ok este es el número de parte el que vamos a poner y esta es la parte como se ve ok se puede mirar nuevecita compre la del dealer que sea no part parts porque las que venden en Agrozone y Oralis es un material muy 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 chafa y les va a volver a dar problemas bueno a continuación les voy a enseñar donde está el PCB valve y como se quita ok tenemos que quitar esta manguera que está forrada de aluminio para que no le dé este para que no se queme con el con la paipa del EGR entonces lo que tenemos que hacer es desconectarla de aquí hacer movimiento ahí está y luego tratar de mover vamos a mover este de aquí tratar de sacar la tael de este lado ok ahí salió quitamos la manguerita esta manguerita y simplemente metemos este dado si ven la diferencia que no tuve que quitar ese tubo que en el video de YouTube habían quitado todo este tubo aquí yo nomás quité la manguera que va conectada al Intec y voy a usar un dado ahorita les digo el tamaño es el 1516 exactamente tiene que ser el 1516 porque si le meten métrico pueden barrer el plastiquito y otra cosa caballeros esto el PCB valve no está muy aprietado o sea eso lo puedes ahorrar hasta con la mano si le das vuéltera ahí está y vamos a quitarla ahí está quitada perdón por la pujadera pero como me he hecho mi chueve estoy medio panzoncillo ok ahí está ya lo quitamos y si te das cuenta tampoco tuvimos que como en el otro video de YouTube que tenían que quitar esta base darle vueltas y ahí es donde dejas un liquiadero todo aquí en la orilla porque se abre el owing o se puede echar a perder y no venden el owing te venden toda la base y no creo que quieras gastar 80 o 30 dólares nomás por cambiar esto este costó nada más 9 dólares en el dealer más taxas ok amigos esto fue todo una vez más hagan like y este y les agradezco mucho por ver mi video gracias